bueno vamos a ver cómo configurar o agregar una impresora si no tienen el asistente de configuración es que en algunas distribuciones este esta aplicación no viene instalada entonces no hay manera como de saber por dónde agregar o configurar una impresora entonces eso es muy fácil abran un navegador y van a colocar localhost dos puntos 632 600 631 localhost 631 entonces le va a salir el asistente cops aquí pueden hacer todo el proceso de agregar y configurar impresoras entonces cómo se hace para agregar una nueva van a administración y le van a dar a añadir impresora les va a pedir su usuario el que usan normalmente el de su cuenta ok y entonces acá si es una si acá es una impresora local ya que la tienen conectada directamente por un puerto usb entonces acá en esta lista les debe salir la impresora en este caso yo tengo conectada una canon y aquí de una vez me la reconoce es importante que la impresora debe estar conectada y encendida si no está encendida ni conectada entonces no me va a aparecer acá en el listado otro dato importante si no les aparece está conectada y está encendida y no les aparece en este listado entonces verifique la versión del kernel que tienen instalado porque si por ejemplo es una impresora muy reciente una impresora que salió al mercado este año por ejemplo en el 2021 y tienen un kernel digamos que no esté actualizado al día entonces quizá no la va a reconocer o es muy es muy probable que no la vaya a reconocer acuérdense que a medida que se va actualizando el kernel de linux van agregando compatibilidad con dispositivos no entonces es importante que verifiquen eso en caso de que no les salga listada aquí que no les salga verifiquen la versión del kernel que tienen instalado en este caso bueno ya vamos creo que ya linux va por el 5.10 5.11 por ahí entonces si vea que yo tengo en este caso el 5.4 si tuviese una impresora muy reciente no me la va a reconocer es muy probable que no la reconozca y que no cargue los drivers bueno dicho esto entonces simplemente la seleccionan y pulsa en siguiente si es una impresora que está en red igualmente la impresora tiene que estar disponible en la red y bueno ya dependiendo del protocolo que esté usando la conexión van a usar alguna de estas opciones si la tienen instalada en un servidor con windows entonces deben usarla vía zamba pero bueno entonces el caso de local la seleccionan pulsa en siguiente entonces ya simplemente aquí van a seleccionar el nombre que quieren que tenga la impresora la descripción entonces el nombre lo pueden dejar por ejemplo así la descripción aquí pueden colocar no sé impresora principal lo que sea impresora color y la ubicación ya pueden colocar aquí no sé estudios a la biblioteca lo que sea y van a colocar este esta casilla si quieren que esta impresora esté compartida o no ya simplemente pulsa en siguiente y se acabó no hay más nada que hacer ya la impresora queda configurada así de sencillo es usar cops si bueno quieren por ejemplo información sobre lo que la impresora los dispositivos que tienen conectados le dan a quien administrar entonces como ven aquí ya me sale el dispositivo que tengo actualmente configurado y sale el estado en el que se encuentra en fin aquí ya pueden administrar los dispositivos bueno amigos eso era todo ven que es muy sencillo en cualquier cosita cualquier duda me comentan y bueno nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto